Buenas tardes, estudiantes de la octava de la Escuela Santo Domingo. Esta es la tercera clase correspondiente al tema de los números enteros de la unidad 1, la era digital. Para trabajar recuerden que utilizamos el libro de matemáticas y el cuaderno de ejercicios. Como en las clases anteriores, de acá tenemos el cálculo mental, el cual ustedes deben desarrollar de manera ordenada en su cuaderno. Deben colocar como fecha 6 de abril del 2020. El objetivo de la clase es realizar ejercicios y problemas aplicando la multiplicación de números enteros. Habilidad de desarrollar una solución de problemas. ¿Cuáles son las características de los números enteros? Tenemos que no tienen ni principio ni fin. Es un conjunto ordenado. Todo número tiene su simetría respecto al cero. Por ejemplo, la distancia de 2 a 0 es igual a la distancia de menos 2 a 0. Tal como lo muestra la recta. Recuerden que tenemos números negativos, cero y números positivos. De estos, los negativos cada vez son menores, mientras más lejos del cero son menores. Y los positivos más lejos del cero son mayores. Si sumamos dos números enteros del mismo signo, sucede que el signo en el resultado final, en su suma, se conserva. Si sumamos números enteros de distintos signos, dependiendo del signo, en vez de, se van a arrastrar y se va a conservar el signo del número más grande. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede en la sustracción de los números enteros? Escriban su respuesta. Recuerden que todo esto debe ser escrito en el cuaderno. ¿Cómo resolver los ejercicios con números enteros? Esta pregunta usted la debe responder en su cuaderno. Para ello, recordamos las reglas para la multiplicación de los números enteros. Tenemos que más por más es igual a más, menos por menos es más, más por menos es menos y menos por más es menos. ¿Qué quiere decir? Que cuando los signos son iguales, el resultado o el producto va a tener el mismo signo. Y si son diferentes, van a tener el símbolo negativo. Deben recordar que la multiplicación por cero, todo el número multiplicado por cero es cero. Esto se le llama propiedad absorbente. Ahora ustedes, escriban cuáles son las propiedades y enumeran todas las propiedades que existen. ¿Cuál es el valor absoluto? ¿Recuerdan qué es el valor absoluto? Para los que no lo recuerden, el valor absoluto es un número entero perteneciente al grupo y conjunto de los números z. Es el valor que representa la distancia entre un número determinado y el cero. Por lo que el valor absoluto siempre es positivo o cero. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Tenemos el número menos tres encerrado en las rectas que representa el valor absoluto. Y el valor absoluto de menos tres va a ser tres. ¿Por qué? Porque entre cero y menos tres hay tres espacios. Lo mismo si yo tengo el número tres como valor absoluto. Su valor va a ser tres, puesto que de cero a tres hay tres espacios. Recuerden escribir todo esto en su cuaderno. Pregunta. ¿Dónde se encuentran los números enteros en nuestra vida cotidiana? Respondan a esta pregunta. Ahora vamos a comenzar a trabajar en el libro en la página 14. La primera actividad les dan un ejemplo de cómo resolverla. Utilizando fichas con el número uno y representándolas de forma conjunta para representar uno de los dos factores que aparecen acá. Por ejemplo, dice tres por dos. Que quiere decir que vamos a repetir dos fichas para representar el número dos. Y la vamos a repetir tres veces. O sea, tengo una vez el número dos, dos veces el número dos y tres veces el número dos. Y al contar la cantidad de números unos, vamos a tener el resultado que es seis. Que es lo mismo que tres por dos. Luego aparece lo mismo, pero esta vez con dos por menos cinco. Cada ficha de número ahora va a ser representada por el menos uno. Al agruparlos, vamos a tener menos cinco. Y ¿cuántas veces tenemos que repetir el grupo de menos cinco? Dos veces. Entonces, luego sumamos la cantidad de unos que hay. Y nos va a dar que dos por menos cinco va a ser menos diez, puesto que tenemos diez menos uno. De esta forma, usted tiene que realizar las actividades de letra A, B, C y D. Recuerde que como el espacio es pequeño, resuélvalo en su cuaderno. La segunda actividad, donde dice, ordene de menor a mayor los productos de las siguientes multiplicaciones. ¿Qué tiene que hacer usted? Resolver la multiplicación de cada uno de los ejercicios y luego ordenar los resultados del más pequeño al más grande. Para eso, se pueden guiar con la recta numérica. En la actividad número tres, donde dice, represente la recta numérica o las siguientes multiplicaciones. Ustedes van a resolver las multiplicaciones. Van a realizar una recta numérica. Y en ella, ustedes van a ir colocando los números de acuerdo al resultado que obtuvieron. En el número cuatro, nos piden realizar de forma práctica una actividad con tarjetas con diferentes números, tanto positivos como negativos. Yo les voy a pedir que en esta ocasión, ustedes agrupen estas tarjetas de tres formas diferentes, las escriben en el cuaderno y anoten sus resultados. Ahora, vamos a la página quince del libro. En la actividad número cinco, dice, resuelve las siguientes multiplicaciones. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es que se deben resolver de izquierda a derecha. Por lo tanto, el resultado, en el caso de la letra C, de siete por menos nueve, va a ser multiplicado después por diez. En la pregunta número seis, dice, ¿qué estrategia utilizarías para determinar el signo que tendrá el producto en una multiplicación de varios números enteros? Usted va a escribir de qué forma usted reconoce el resultado, si va a ser positivo o negativo, de una de las actividades. En el número siete, dice, sin hacer los cálculos, identifica el signo del producto en cada caso. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a obtener el resultado de la multiplicación de los números. Solo necesito que coloquen si van a ser positivos o negativos sus productos. En el número ocho, dice, ¿qué ocurre si se multiplica por menos uno un número positivo? Usted responde a la pregunta. Y si el número es un entero negativo, ¿qué pasa si yo multiplico menos uno o por menos dos? ¿Qué sucede? Y usted lo explica con sus palabras. En el número nueve, nos aparece una cuenta que ha pagado Nicolás, y a eso debemos responder. La letra A dice, ¿cuánto pagará en total por su compra? Y usted escribe cuánto va a pagar por su compra. B, ¿con qué número entero puedes relacionar este cargo a su tarjeta de crédito? ¿De forma positiva o de forma negativa? Después, el número diez. Y se resuelve las siguientes operaciones. Nuevamente, usted va a resolver un conjunto de operaciones, y si usted se fija, aparecen mezcladas. ¿Qué quiere decir? Aparecen multiplicaciones con adiciones y multiplicaciones con sustracciones. Entonces, usted aplica la regla de los ejercicios condenados, y va resolviendo primero multiplicación, y luego la suma o resta respectiva. En el número once, donde dice, analiza qué error se cometió al resolver la multiplicación, y corrígelo, usted tiene una multiplicación desarrollada. ¿Qué va a hacer usted? Va a escribir al lado la forma correcta en la que se debe realizar esta multiplicación, y va a marcar aquí, dónde estuvo el error que cometió la persona que realizó ese ejercicio. Para reforzar los contenidos, vamos a ir al cuaderno de ejercicios de la página ocho. Recuerde que el cuaderno de ejercicios es el de color gris. En el número seis, nos pide que nosotros vamos completando las casillas. Partimos por la base. La multiplicación de, por ejemplo, cuatro por menos tres, el resultado va a ir en el cuadro que está entre los dos. Después, el de menos tres por menos dos va a ir en medio de ellos dos. Menos dos por menos uno va a ir acá. Y así sucesivamente hasta encontrar un valor absoluto. En el número siete, a mí me piden que yo justifique con una B si es verdadera o F si es falsa. Y si es falsa, debe justificar por qué. Entonces, la letra A dice, la multiplicación de un número entero positivo por un uno negativo da como resultado un número positivo. ¿Eso es verdadero? Si usted lo considera, pone B. Si usted considera que es falso, coloca F y justifica por qué. Y en la número ocho aparece un problema en el cual usted tiene que identificar qué pasó o qué grados tienen. Por ejemplo, dice, una cámara de frío se encuentra a 13 grados Celsius y cada cuatro minutos desciende 3 grados Celsius. ¿Qué temperatura tendrá al cabo de 20 minutos? Y usted tiene todo este espacio para poder realizar la actividad, que quiere decir la operación, para llegar a conocer cuántos grados Celsius tendrá la cámara 20 minutos después. Y aquí usted responde por maduración, respuesta completa. Luego, usted, para finalizar, va a escribir en su cuaderno estas tres preguntas. ¿Qué estrategia fue la que más utilizaste para resolver multiplicaciones? ¿Qué paso sigues para resolver multiplicaciones entre números enteros? ¿Qué método de estudio utilizarías para recordar los conceptos de la clase? La responde con calma en su cuaderno. Luego, no deben olvidar escribir qué aprendieron hoy y qué les falta por comprender. Recuerden que a matemáticas es de practicar. Por lo tanto, ustedes cada vez deben ir practicando más. No deben desanimarse. Mientras más lo hagan, verán que mejor lo harán. Que estén muy bien, chicos. ¿Qué pasó? ¿Vamos a tomar 11? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.